El Cyber Monday es un evento de descuentos muy fuertes por internet que se realiza el 2 de diciembre este año en la Argentina. Este es un evento de conveniencia, de descuento, con descuentos muy fuertes en distintas categorías, desde electrónica hasta indumentaria, pasando por turismo y supermercados, o sea, donde el cliente final o el consumidor puede comprar productos con descuento. Para participar del Cyber Monday lo que les recomendamos desde la cámara es ingresar a www.cybermondayar.com.ar y ahí va a encontrar los distintos rubros y las distintas empresas que están participando de este evento. Esta idea nació en Estados Unidos en el año 2005. Las tiendas físicas se hacían un evento que se llama Black Friday, que seguramente muchos de ustedes escucharon y lo vieron en las películas, que es donde la gente se agolpa y entra a las tiendas, se hace cola en la fila en la puerta. Eso se hace el viernes y el día subsiguiente, el lunes subsiguiente, se realiza el Cyber Monday, que es para liquidar todas las ofertas y los productos que tienen las empresas a partir de Acción de Gracias, que es un evento que se hace después de Acción de Gracias. Y bueno, con eso lo que hacen las tiendas es liquidar su mercadería y entra la mercadería para Navidad. Bueno, el año pasado tuvimos excelentes resultados en el Cyber Monday. Para que tengan una idea, hay empresas que vendieron la venta de todo un mes en un solo día. Tuvimos muchísimos compradores nuevos que se iniciaron en la compra por internet, que es uno de nuestros objetivos, que mucha gente que por ahí nunca realizó una compra todavía por internet lo haga en este día por primera vez. Y para este año estimamos que vamos a tener resultados similares a los del año pasado, incluso mejores, porque hay muchas más empresas participando. ¡Gracias!